Grandes figuras son las que han formado parte de Club Tomateros y una de ellas es Jesús Chucho Somers, a quien la organización Guinda le reconoce su brillante paso por este equipo, por lo que el próximo jueves 13 de diciembre en Serie Ante Águilas de Mexicali se le retirará su legendario número. Conocido por muchos como el Rey del Imparable, gracias a su siempre bateo oportuno, jamás olvidaremos su panorámico cuadrangular aquel 29 de enero de 1978, que terminó por desbaratar el tremendo duelo de picheo que sostenían Kevin Stanfield por los cañeros y Tomás Armas por los tomateros con un choque empatado 0 a 0 hasta entonces, pues luego de un out vendría Chucho y en cuenta de 1 y 2 las cosas dieron un giro eufórico. Y se fue Juliakán campeón, Juliakán campeón de la liga, Chucho Somers con Jombrón, acaba de dar el campeonato a Juliakán y esto es la locura, lo nunca ha visto. Oiga usted esto, se acabó el juego, faltando 10 minutos para las 7, Juliakán se acaba de coronar campeón, pero mexicano del Pacífico, ha sido el hombrón más significativo para Jesús Somers, porque ha dado el campeonato a Juliakán. 0 a 0 hasta esas alturas para ganar el campeonato y ya cuando logró rebalzar la barra porque yo salí duro, porque había dos aulas y con 0 a 0 dije doble o que salga, ¿no? Pero yo creo que el porro duro la gana, alcanzar el pal más es posible para ver si después la notó con algún hit, afortunadamente la bola siguió de línea y salió ya cuando pasó la barra, se me quitó todo eso, volteé corriendo para el tagout, pues yo pensé a ver todos los pelotones ahí en hall, pero no a toda la gente, porque toda la gente se brincó, entonces créeme que no recuerdo si pise hall o no pise hall, o me dejaron, ya de la mitad ya no supe de nada porque ya me agarraron, estaban para allá, para acá, cuando me di cuenta estaba en el tagout, había metido, y la gente pidiendo que saliéramos, muchos estaban afuera, nosotros estábamos adentro, yo estaba hablando adentro con el señor Leic, que paz, descanse, querían entrevistas, pues no había manera, la gente estaba en todo el terreno. Sin lugar a dudas, un batazo de oro. Uno de los más importantes que ha habido, pues me tocó decidirlo, estaba el 18, entonces después ya usé el 20, incluso con agua caliente fui campeón con el 40, con el diablo fui campeón con el 5, entonces yo creo que lo ideal sería el 18, con ese día el batazo es lo más importante de mi vida. Durante su paso por esta franquicia vio Acción 7 temporadas, participó en 330 juegos, tomó 1.119 turnos, conectó 285 hits, pegó 15 vuelas cercas, produjo 115 carreras y compiló un porcentaje de bateo de .254. Y ahora que vean la noticia esta, me da un gran insatisfacción cuando le di la noticia a mi hijo, que es lo que más quedó en esta vida, sentí la felicidad que sintió él, pero lo feliz a él, me pone súper feliz a mí. No, pues orgulloso, orgulloso y agradecido que lo diga públicamente, que mi expresión fue lo que más le emocionó a él, lo ha dicho en muchas ocasiones, pero más que nada es el orgullo que yo le tengo hacia él por todo lo que hizo y es un gran ejemplo para mí. Nadie dijo que el camino sería fácil, pues luego de crecer en un ambiente hostil en una época complicada donde imperaba el racismo en Estados Unidos, viendo frustrado su sueño de jugar en grandes ligas, Somers conquistó México y fue campeón donde quiera que fuere, siendo su hijo Jesús su más grande orgullo y a quien dedica este reconocimiento.